El crimen del rol. ¿Está loco acuerdo Javier Rosado, el joven que presuntamente planeó y llevó a cabo el asesinato de un empleado de limpieza? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Hoy, en la tercera jornada del juicio, han declarado psiquiatras que le consideran un esquizofrénico, psicólogas que creen que es un simulador, y hasta otro médico que afirma no haber conocido una personalidad tan compleja en 32 años de carrera profesional. El primer juego de rol que existió fue Dungeons & Dragons, creado en 1974, y al que, tras su éxito, seguirían muchos otros títulos dando lugar a un género de culto para miles de jóvenes, generalmente con un aura de freaks. Quizá hoy no, pero en la década de los 80 y en Estados Unidos se desató un verdadero pánico moral contra el juego de rol, acusado de promover el satanismo y otros modos de corrupción de menores. Fue una década dominada por un clima de puritanismo, y este juego de fantasía fue percibido por algunos sectores como un invento demoníaco. Todo empezó en 1974, cuando James Dallas, de 16 años, desapareció en los túneles de vapor de su escuela, donde él y sus amigos solían ir a jugar al Dungeons & Dragons. Su familia contrató un investigador privado que llegó con la teoría de que todo era culpa de un juego de rol. A James lo encontraron, pero solo unos meses después se quitó la vida. Nadie hizo averiguaciones al respecto de los verdaderos problemas mentales del joven, que en realidad tenía depresión crónica, consumo de drogas y un entorno familiar poco propicio. Años después, el investigador privado se desdijo sobre la influencia del rol en el suicidio, pero ya era demasiado tarde. En el 81 saldría el libro Laberintos y Monstruos, y al año siguiente la adaptación cinematográfica protagonizada por Tom Hanks, llevando a la ficción una visión muy sesgada del suceso, pintando un juego de rol del estilo de Dungeons & Dragons como un descenso a las profundidades del satanismo y las enfermedades mentales. Fue el debut de un joven Tom Hanks con 26 años en el cine de serie B. Sin embargo, un nuevo suceso en 1982 se empeoró aún más las cosas. Una estudiante de secundaria de Virginia también se suicidó, y el rol fue de nuevo el móvil del suicidio. La madre culpó al juego y formó un grupo de mujeres, BAAD, las siglas de Molestos y Preocupados por Dungeons & Dragons. La madre aseguraba que su hijo había recibido una maldición durante una sesión de juego. Dos años después, el estrangulamiento de una joven de Missouri por dos jóvenes declarados jugadores de rol terminó por desencadenar definitivamente el pánico. La asociación de Molestos y Preocupados por Dungeons & Dragons lanzaron una intensa campaña mediática a través de los medios cristianos conservadores, así como de los principales medios de comunicación. Describían al rol como un juego de fantasía que utilizaba demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, locura, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, invocación de demonios, necrománticos, adivinación y otras enseñanzas, por si se habían dejado alguna por nombrar. Demandaron a la compañía que editaba el juego, pero con esto solo consiguieron que las ventas se disparasen. En España, una década después sucedió algo parecido, cuando los medios no dejaban de hablar del crimen del rol. Carlos Moreno fue asesinado en una parada de autobús en Madrid. Aunque en principio se pensó en un robo, las investigaciones policiales llevaron a la detención de dos jóvenes, Javier Rosado y Félix Martínez. Este crimen tiene importancia histórica porque fue el primer juicio en Europa en el que se planteaba, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, la doble personalidad. El caso fue relevante asimismo por el tratamiento sensacionalista de los medios, que criminalizaron los juegos de rol, asegurando incluso en alguna ocasión que provocaban necrosis en el cerebro. Un caso en el que la mente perturbada de Javier Rosado Calvo desembocó en un escabroso asesinato porque así lo mandaba a un juego que él mismo había inventado. Rosado y su compinche de 17 años, Félix, eligieron a una víctima al azar para cumplir una de las etapas del juego. En la soledad de su habitación, un joven estudiante planeó uno de los crímenes más horribles de la crónica negra española. Javier Rosado crea un juego de rol llamado razas. Consistía en cometer asesinatos al azar. Pero una noche, Javier pasó de la teoría a la práctica. Con un amigo salió a la calle y escogieron a un desconocido. Los hechos ocurrieron así. Javier Rosado Calvo nació el 9 de septiembre de 1973 en San Sebastián de los Reyes. Era el menor de dos hermanos. Su padre era ingeniero industrial y solía jugar al ajedrez con él. Su madre era enfermera. Su hermano, un año mayor, era su compañero de facultad porque había repetido tercero en la carrera de química. Tenía una vida cómoda, no le faltaba nada. Si bien, de pequeño, había sido un poco enfermizo, alérgico y había padecido problemas intestinales. En la adolescencia se había revelado como un excelente estudiante. Devoraba libros y pasaba de curso sin esfuerzo. Gozaba de carisma y era capaz de ganarse la admiración de sus padres. Era un estudiante de tercer año de química y tenía 21 años cuando se convirtió en homicida. Por otro lado, Félix Martínez Reséndiz nació en Madrid en 1977. Procedía de una familia disfuncional. Su padre había muerto de sida cuando él tenía solo un año. Su madre, mexicana, también era drogadicta. Al poco tiempo de enviudar se volvió a casar cuando Félix cursaba segundo DGB, pero esa pareja le duró solo cuatro años. Félix conocería entonces el cariño incondicional del nuevo padre y el desparajuste colegial de todos los maestros por los que iba pasando, ya fueran de Madrid, Ibiza o La Rioja, según adjudicaran su estancia al lado de la madre o del padre. Su madre también falleció de sida en el 92. Félix no tenía hermanos ni contención alguna. No le gustaban los deportes, ni las motos, ni las chicas todavía. Era un apasionado de ciertas lecturas fantásticas. Le gustaba escribir poemas y estaba obsesionado por los juegos de rol. Una práctica que venía de Estados Unidos y que estaba haciendo furor en España en los años 90. Félix era un perfecto caldo donde Rosado podría cultivar su maldad. Cuando se desarrolló esta historia, era en cambio estudiante de secundaria de 17 años. Pero empecemos por el principio. Todo empezó en 1990, cuatro años antes de la tragedia. El fatídico encuentro entre Rosado y Martínez ocurrió una tarde, en una cancha de fútbol del barrio de Chamartín, donde ambos vivían. Martínez quedó obnubilado al ver a un joven 5 años mayor que él, desgarabado, de 1,90 de altura, de grandes ojos azules, recitar impactantes frases desde unas gradas. Félix, un carácter inseguro, nunca líder ni siquiera de sí mismo, lector empedernido, conoce en aquel campo a otro lector más empedernido todavía. Un fulano con una seguridad en sí mismo extraordinaria, alguien con frases del tipo «Las mejores drogas están en la cabeza de uno», solitario, bien educado, taciturno y didáctico. Ese joven, para Félix, demostraba tener una seguridad envidiable. Intrigado, se acercó para ver si aquel chico estaba jugando a algún juego de rol. Para desilusión de Félix, Javier Rosado no sabía ni lo que era el rol. Lo que estaba declamando en voz alta en aquellas gradas eran estrofas de los libros de Lovecraft. Pero no importó demasiado, porque ese mismo día nació entre ellos una relación peligrosamente estrecha. Se volvieron inseparables. Dos tragedias se dieron la mano. Javier y Félix eran vecinos. Javi vivía en una calle de Chamartín, donde los pisos de 100 metros cuadrados costaban hasta 30 millones de pesetas de los años 90. Félix, en cambio, vivía alquilado, con su padre adoptivo, que era empleado de una empresa de máquinas tragaperras. Félix era el discípulo predilecto para una filosofía alimentada con cuatro obras de Friedrich Nietzsche, Edgar Allan Poe o Stephen King, mal mezcladas y otras tantas decenas pseudoliterarias, peor digeridas. Javier no era un joven de inteligencia superdotada. En eso coinciden profesores y psiquiatras, pero disponía de la justa para creerse con mucha para impresionar a cuatro chavales de barrio menores que él. Me gustaba mucho escribir y escribía unas obras un poco extrañas. Se cambió a COUF porque era de letras y decía que quería aprender a escribir, pero las obras eran un poco macabras. Escribí una obra de teatro para aquí, para el instituto, pero se la denegaron porque dijeron que no la entendían. Lo que pasa es que era muy difícil el papel para que se lo aprendiesen los actores. Le enseñé a palabras muy complicadas. Pero era un tema normal, era un apropiador. Era muy bacabra, es que todo el mundo se moría. En los dos primeros cursos de químicas consiguió seis aprobados, dos notables y un sobresaliente. Un expediente bueno, pero nada más. Fue durante una convalescencia de rosado por una lesión en la pierna que Martínez le alcanzó a su casa un juego de rol para que se distrajera. Javier aprendió enseguida los mecanismos y al cabo de un tiempo jugando decidió que inventaría él un juego infinitamente mejor, más creativo y con sus propias reglas. Creó entonces Razas. Un juego donde la humanidad se dividía en 39 razas o arquetipos que él había inventariado basándose en personajes y nombres novelescos. Por ejemplo, la raza 37 correspondía a los psicólogos, la 25 a las mujeres, la 22 al hombre, la 1 al bien, la 7 al mal y así hasta 39. Era un peligrosísimo cóctel de ideas extremas con el que logró obsesionar también a Félix. A veces el juego consistía en impedir la llegada a puerto de un barco o destruir una ciudad o matar a una mujer imaginaria que traicionó a su raza. Lo cierto es que a medida que pasaba el tiempo, el tablero le resultaba demasiado pequeño y aburrido. Rosado propuso entonces avanzar un paso más. Justo un mes antes de la fatídica noche, el país publicaba el hallazgo del cadáver de un hombre con unas 70 puñaladas y los ojos sacados. La noticia no causó otro efecto en Félix y en Javier que el de animarles. A partir de ahora, el tablero iba a adquirir la forma de toda la ciudad, con sus cuestas, sus descampados tenerosos, sus personajes hundiéndose en la noche, las fichas serían puñales y para moverlas usarían guantes de látex que Javier tomaría de sus clases de prácticas en la facultad. Las reglas sin límite. La noche del 30 de abril era viernes. Los viernes, Carlos salía más tarde de aquella casa y aquel viernes salió a las 3. Carlos Moreno estaba separado y era padre de tres hijos y visitaba, desde hacía 5 años, la casa de su amiga Modesta, también madre de tres hijos. Si cobraba su nómina de 60.000 pesetas, solía montar un taxi hasta la otra punta de la ciudad, y si no, el búho, que es como se conoce en Madrid a la línea de autobuses nocturnos. Ese día había cobrado, pero decidió regresar en bus. Justo unos minutos después de que se encendiera un cigarrillo, aparecieron Javier y Félix, buscando una víctima. El escenario no podía ser más propicio, un descampado de risco y pastizal, una luna de miedo y una parada de autobús, como un oasis sin nadie. Para relatar los hechos voy a leer el diario de Javier Rosado, un texto sin precedentes en la historia criminal de España. Salimos a la una y media. Habíamos estado afilando cuchillos, preparándonos los guantes y cambiándonos. Elegimos el lugar con precisión. Era preferible atrapar a una mujer, joven y bonita, o a un viejo o a un niño. Llegamos al parque en el que se debía cometer el crimen. No había absolutamente nadie. Solo pasaron tres chicos. Me pareció demasiado peligroso empezar por ellos. Una viajecita que salió a sacar la basura se nos escapó por un minuto. Y dos parejitas de novios. Maldita manía de acompañar a las mujeres a sus casas. Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. Se sentó en la parada. La víctima llevaba zapatos cutres y unos calcetines ridículos. Era gordito, rechoncho y con una cara de alucinado que apetecía golpearla. Y una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Nos plantamos ante él y sacamos los cuchillos. Él se asustó mirando el impresionante cuchillo de mi compañero. Le dijimos que le íbamos a registrar. Me agaché para cachearle en una pésima actuación de chorizo vulgar. Entonces le dije que me levantara la cabeza. Lo hizo y le clavé el cuchillo en el cuello. Mi compañero ya había empezado a debilitarle el abdomen a puñaladas. Me apartó de un empujón y empecé a correr. Yo corrí tras él y pude agarrarle. Le cogí por detrás e intenté seguir degollándole. Ya comenzaba a molestarme el hecho de que ni moría ni se debilitaba. Lo que me cabreaba bastante. Mi compañero ya se había cansado de apuñalarle al azar. Se me ocurrió una idea espantosa que jamás volveré a hacer. Y que saqué de la película Hellraiser. Cuando los cenobitas de la película deseaban que alguien no gritaran le metían los dedos en la boca. Gloriosa idea para ellos. Pero qué pena porque me mordió el pulgar. Seguía vivo. Sangraba por todos los sitios. Aquello no me importó lo más mínimo. Es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Carlos Moreno Fernández trabajó desde los 8 años como aprendiz de relojero. Un obrero que con el oficio más que aprendido se quedó en paro desde hacía 9 años. Y padeció de nervios hasta que su esposa lo colocó en la empresa de limpieza del impecable ibérico en Madrid. A la luz de la luna contemplamos a nuestra primera víctima. Sonreímos y nos dimos la mano. Pobre hombre. No merecía lo que le pasó. Fue una desgracia ya que buscamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Si no es así, a la próxima vez le tocará a una chica. Y lo haremos mucho mejor. He llegado a las 9 menos 20 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía. Me he pegado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo. Entonces cuando he vuelto, que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto. He visto allí que tenía una pierna al descubierto, la cabeza así un poco escondida debajo de la hierba. Y le he visto lleno de sangre por el pecho. Entonces es cuando he subido, he ido a la cabina a llamar a la policía. Nada más asesinarlo, Javier dedicó una ficha a Carlos con el nombre de Benito, el mismo que un profesor de químicas. Lo dibujó con su bigote, con la bolsa donde guardaba su mono de trabajo y puntuó sus cualidades. Como no había nada que lamentar, sino todo lo contrario, la hazaña corrió de boca en boca entre la banda del rol. Pretendía ser convincente para involucrarlos en el siguiente asesinato. La banda confiaba en el máster, aunque no sabían que habían dejado intactas las 60.000 pesetas en la chaqueta de Carlos Moreno. Con lo cual, la policía empezó a descartar el móvil del robo. Pasaron los meses y el horrendo homicidio parecía que quedaría impune. Había, además, otro hombre asesinado en la misma zona unas semanas antes, cuyo cuerpo apareció con 70 puñaladas y sin ojos. Eso dio lugar a la especulación y a que los medios hablasen de que podría haber circulando por la ciudad un asesino en serie. Jacobo, un miembro de la banda, declaró tiempo después que cuando Javier y Félix le llevaron al descampado donde habían eliminado a un hombre y se lo confesaron, él lo tomó como una fantasmada. Ellos fardaban de aquello y lo equipararon al crimen de las 70 puñaladas. A Javi, audaz y presuntuosa, no se le ocurrió dudar de su capacidad de captación, ni pensar que alguno de esos jóvenes podía delatarlo. Uno de ellos, Enrique, se asustó demasiado y terminó confesando lo que había escuchado al cura de su barrio. Le dijo que Javier y Félix se habían apaboneado de haber matado a ese hombre. El cura entró en estado de alerta y le recomendó a Enrique que le contase inmediatamente todo a su padre. El padre escuchó a su hijo y fueron directo a la policía a denunciar los hechos. Quizás, si no fuera por Enrique, nunca se hubiese sabido la verdad. La policía terminó arrestando a Rosado y a Martínez. Cuando fueron detenidos, se disponían a salir de nuevo de cacería con los guantes de látex, pero a sus espaldas olvidaron una cosecha de pruebas, restos de guantes en la cara de la víctima, el reloj de Félix perdido en la pelea, el famoso diario en casa. Cuando la policía detuvo a Javier, aún llevaba el dedo vendado. Se encaminaba a la casa de Félix, a 20 metros de la suya, con un paquete de guantes en la mano. Félix se derrotó enseguida, lo que en lenguaje policial significa ni más ni menos que reconoció todo. Entre sollozos, declaró que el plan consistía en matar esa noche tórrida del 5 de junio a una chica. Durante el registro posterior a la detención, la policía encontró en el dormitorio de Javier Rosado una biblioteca de más de 3.000 volúmenes de temas de manuales de ocultismo, obras del Marqués de Sade y Hitler, revistas sobre temas paranormales, 15 cuchillos y, lo que más llamó la atención a la prensa, abundantes manuales de rol. También se localizó un espeluznante diario que fue la clave para reconstruir la escena del crimen. En esa crónica confiscada del crimen contaba que cuando fue detenido, meses después, todavía usaba una venda en su dedo lastimado porque, al meterlo en la boca del idiota, había sido fuertemente lesionado. El escrito estaba mecanografiado en tres folios por ambas caras y redactado en primera persona. Contaba las dificultades que tuvieron para asesinar a su víctima y a los sentimientos que les provocó el crimen. No todos los asesinos dejan por escrito la evolución de sus pensamientos antes y después de un crimen. Y en ese sentido, el obsequio que Rosado legó a policías, psiquiatras forenses y criminólogos es de un gran valor. Aquellas páginas, definitivas en el juicio, permitieron a policías, psiquiatras y criminólogos conocer los pensamientos más íntimos de uno de los asesinos más mediáticos de la moderna historia criminal española. Cuando salta lo del juego de rol, evidentemente, es una enorme sorpresa para los periodistas y también para los propios investigadores, porque no se había producido jamás en España un caso similar. El crimen tuvo una repercusión espectacular a nivel mediático, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Llamó muchísimo la atención en la sociedad española y quedó conmocionada. Era como los chavos habían sido capaces de llevar un juego, un juego de rol, un juego con fichas en un tablero, de llevarlo a la red. Y como esas cabezas de estos dos chicos no tuvieron el freno necesario para decir bueno, esto es la realidad y este es el juego. Yo no lo pensaba, o sea, amigo, cuando me enteré que era por un juego, me quedé alucinada, o sea, me quedé blanca. O sea, que es que, que le mate por un juego, es que es rarísimo. O sea, es un juego de rol, me parece que es. Es que es increíble, vamos. Nosotros pensamos que sería por otra cosa, vamos. Pero al menos por un juego. Yo me pensaba que por un juego se puede matar a la gente. Nadie, vamos. Yo pienso que nadie. Batallones de periodistas y psiquiatras comenzaron sus investigaciones. Nunca hasta ese entonces se había dado en España un caso semejante. Rosado acaparó los titulares de los medios. Era el mayor de edad y tenía un perfil de psicópata muy peligroso y carente de remordimientos. Se le demonizó como el cerebro del crimen que había arrastrado tras de sí a un menor influenciable. Javier Rosado y Félix Martínez no estaban jugando juegos de rol. Habían puesto en práctica las ideas de un juego inventado por Javier. No era un juego de rol. Pues un juego de rol es coger una personalidad, un personaje que tú manejas, que no tiene por qué ser parecido a ti. Y interpretar, pero solo interpretar, no sacarlo de sus casillas y ir a través de unas aventuras con tus compañeros. La imaginación es lo que más se usa en este juego. Además, según te lo imagines tú, le puedes sacar más o menos partido. Cuando estás jugando, quizás realmente te puedes meter mucho en tu personaje e interpretarlo hasta el punto, pues no sé, realmente, a lo mejor creértelo. Pero cuando estás jugando, con tu ficha, pero cuando dejas ya se rompe y ya te vas a tu casa. Vamos, en cuanto dejas de jugar, ya es el mundo real. Vamos, es que te olvidas totalmente de lo que estabas haciendo. De todas formas, el caso quedó bautizado por la prensa como el crimen del juego de rol. A tal punto que la sociedad vinculó inevitablemente a este tipo de experiencias lúdicas con patologías criminales. Félix confesó enseguida, no era un muchacho conflictivo, simplemente carecía de una personalidad fuerte y auténtica. Era capaz de todo para satisfacer a su amigo. Sin embargo, Rosado intentó convencer a los psicólogos de que padecía un trastorno de personalidad múltiple. Pero no fue capaz de engañar a las dos psicólogas que lo evaluaron, Blanca Vázquez y Susana Esteban. Los padres de Javier Rosado contrataron los servicios del profesor en psiquiatría forense de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio García Andrade. Javier Rosado para mí es un loco. Simulador de trastorno mental. Diez expertos en psiquiatría discuten en esta sala la cuestión clave del juicio sobre el crimen del rol. ¿Es Javier Rosado un loco o un asesino? Nosotros pensamos que está simulando un trastorno mental. Y que hay confusión, claro, respecto al trastorno mental que estás simulando. Algunos expertos creen que el principal atusado finge padecer una enfermedad mental. Para la mayoría de los psiquiatras sufre una psicosis con múltiples personalidades. Uno o simula estar loco o está loco. Y entonces lo que he dicho es que para mí no simula estar loco, sino que está loco. La tesis mayoritaria es que Javier Rosado habría dejado de existir como tal, probablemente a los 16 años. Su mente ahora la forman más de 60 personajes extraídos de la ficción, cuya única misión es matar. Cuando está hablando solo, no es que esté hablando solo, es que está hablando con alguno de sus personajes o alguno de sus personajes está hablando con él. Ahora, lo que es importante es tener en cuenta que cuando esos personajes adquieren protagonismo, entonces son ellos los que están actuando. El forense del caso ha descrito el ensañamiento con el que se mató al empleado de limpieza. Había arañazos del cuchillo en la columna vertebral, es decir, que había profundizado al máximo. Incluso interés en cortar la columna, en decapitar al... ¿Sabismo? Bueno, podríamos llamarlo así. ¿Y el cuello quedó completamente desgarrado al meter la mano? Casi en su totalidad. Cree que fueron los dos acusados los autores de las puñaladas, pero uno solo ejecutó las mortales. Para el psiquiatra contratado por su familia, Javier estaba loco. Por tanto, no se le podría imputar delito alguno. García Andrade sostenía que este chico de inteligencia de tipo medio, con buena capacidad de abstracción y de síntesis, padecía una esquizofrenia paranoide, además de personalidad múltiple psicótica y amnesia disociativa. Si estaba loco, ningún crimen podía imputársele, y si no, la condena sería por homicidio, psicóticos y psicópatas. Ese era el dilema. Los psicóticos no son responsables de sus actos, los psicópatas sí. Los primeros se libran de cualquier condena, los segundos no. En el psicótico no existe la conciencia de yo, y en el otro sí. El informe de las psicólogas era bastante más dura que el de psiquiatra contratado por la familia. Para ella, se trataba de un sujeto altamente peligroso. Bajo circunstancias favorables, podría cometer cualquier crimen violento y sádico. Que odiaba a la sociedad y a las personas, con la que no se sentía implicado más que de forma racional. Buscaba activamente reconocimiento social. Durante las tres semanas que se prolonga el juicio, la actitud en la sala de Javier Rosado es totalmente contraria a la de Félix Martínez. Frente a la arrogancia del líder del crimen del rol de Javier Rosado en el juicio, el testimonio de Félix fue de pesadumbre, de arrepentimiento, de disculpas. Fueron dos testimonios muy distintos. Bueno, Javier Rosado, durante el juicio, primero se acogía su derecho a no declarar. Es decir, no contestó a ninguna pregunta. Por lo tanto, la actitud que mantuvo durante todo el juicio, que si no recuerdo mal duró un par de semanas, fue absolutamente pasiva. Observando y sin decir absolutamente nada. Es que los padres de Javier prefieren que no hagamos sus letrados, declaraciones. Hay que respetar su voluntad. Blanca Vázquez y Susana Esteva concluían su estudio de 21 páginas el 7 de octubre de 1994. Doce días después, Juan José Carrasco Gómez y Ramón Núñez Parras, especialista en psiquiatría el primero y médico forense el segundo, presentaron a petición de la juez otro estudio sobre Javier de 51 páginas. Ambos análisis, el de ellos y el de ellas, se había efectuado de forma paralela a petición de la juez. Unos y otras se encierran con el preso, visitan a sus familiares, analizan sus escritos y, al emitir sus dictámenes, se contradicen. Javier Rosado, el principal inculpado en el asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja. Tras consultar las más de mil páginas que Javier escribió sobre su juego, además de bibliografía y jurisprudencia sobre personalidad múltiple en Estados Unidos, Carrasco y Núñez sostienen que cualquiera de las múltiples personalidades de Javier puede tomar el control absoluto de la conducta. Resumen, enajenación mental completa. O sea, exento de penas. Cuando el juicio estaba por finalizar, Javier Rosado escogió la opción de decir sus últimas palabras. En lugar de guardar silencio, rechazó la idea de estar loco y, por el contrario, asegurar estar en sus cabales. La jueza María del Carmen Compairez dictó sentencia. Rosado no estaba loco, se hacía el loco. No tenía doble personalidad y era plenamente consciente de sus acciones. Félix Martínez, en cambio, era para ella solamente el peón de Rosado, el compañero que requería para llevar a cabo su crimen, con ensañamiento y alevosía. El 18 de febrero de 1997, Rosado fue sentenciado a 42 años y dos meses de prisión por asesinato, robo y conspiración. Su cómplice, Félix, fue condenado a 12 años y nueve meses de reclusión por los mismos delitos. Le rebajaron sustancialmente la pena por haber sido menor de edad. Pero ninguno de los dos condenados cumpliría sus sentencias completas. 1997. La Audiencia Provincial de Madrid dicta sentencia contra Javier Rosado y Félix Martínez. 42 años de cárcel ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a Javier Rosado, el principal inculpado del asesinato llamado del juego de rol. Y 12 años de reclusión menor para su cómplice en el crimen, para Félix Martínez. Quedan absueltos otros dos amigos, acusados en su día de conspiración para un nuevo asesinato. En prisión, Félix empezó a estudiar informática. Su buena conducta y el hecho de mostrarse responsable sus tareas asignadas en la cocina, sumados a su auténtico arrepentimiento, determinaron su pronta salida de la cárcel. Cumplió solamente 4 de los 12 años que le habían sido impuestos, y con 21 años quedó libre. Dejó la cárcel, pero no fue directamente a su casa. Durante más de un año debió compartir un departamento para presos manejado por la Fundación Horizontes Abiertos. Al dejar el piso, Félix decidió rehacer su vida en Berlín. Era la mejor forma de escapar del asedio de la prensa. Estuvo varios años en Alemania, pero regresó a Madrid en 2006. Desde entonces vive en el anonimato, no tiene redes sociales y no figuran propiedades a su nombre. Solo trascendió que visitó aquel piso carcelario en el que se quedó anteriormente para agradecer su apoyo. La decisión judicial de conceder el tercer grado penitenciario a Javier Rosado, conocido como el asesino del juego de rol, ha despertado en las últimas horas opiniones muy distintas. Algunos expertos en psiquiatría afirman que, según la ley, su evolución médica y social en prisión avala la decisión del juez. Sin embargo, la familia de la víctima de Rosado se siente desilusionada con la justicia. Javier Rosado, por su parte, aprovecharía muy bien el tiempo de reclusión e intentaría llamar nuevamente la atención haciendo historia. Se convirtió en el primer preso de España en terminar tres carreras universitarias durante su encierro. Se licenció en química, en matemática y en ingeniería técnica de informática. Además, estudió inglés. Logró con su capacidad sorprender a todos. Su buen comportamiento en el penar y las clases de matemáticas que daba a los presos le permitieron reducir su pena. Curiosamente, si la hubiesen declarado enfermo mental, hubiese ingresado en un pabellón psiquiátrico y quizá no hubiese salido jamás. Bueno, mire, yo también eso de que es un genio, porque ha hecho tres carreras en 15 años, hombre, sin 15 años que no tengo nada que hacer, a lo mejor podría haber hecho, hombre, pues una medida casi superior, una cada cinco años teniendo 24 horas, hombre, podría haber hecho también física nuclear y... Usted le vio a observarle durante el juicio. ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué le parecía aquel joven? En el fondo, un ególatra. El 5 de enero de 2008, la Audiencia Provincial de Madrid le concedió a Rosado el tercer grado penitenciario. Una moderación de la pena donde se le permita al interno que solo tenga que ir a la cárcel para dormir. Una vez obtenido el tercer grado, se está más cerca de la libertad condicional. Javier Rosado alcanzó plena libertad en 2010, con 36 años. Solo había cumplido de su sentencia 13 años, de los 42 impuestos. Hoy tiene 47 años y está desaparecido de la vida pública. Aunque son muchas las teorías conspirativas y negras que circulan en la web, una, incomprobable por cierto, sostiene que Félix volvió a España cuando supo que Rosado estaba próximo a salir en libertad, que viven juntos y que siguen siendo inseparables. Muchas gracias. Early one morning with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on a hill. I saw a long rider. Estoy en el hospital. Estoy en el hospital. Una오�